El IBEX 35 ha recuperado los 11.000 puntos en la sesión de este miércoles tras cerrar con una subida del 1,1%, mientras el resto de bolsas europeas han cerrado con subidas medias del 2,5%, pendientes de la caída del euro y del programa de compra de activos del Banco Central Europeo. Para algunos analistas lo más importante del programa del BCE es que da a Europa una divisa barata, lo que supone una buena noticia en una región liderada por las exportaciones. Aunque estas medidas no arreglarán los problemas de Europa, el dinero es bueno para la renta variable. Para José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, el selectivo sigue invitando al optimismo. Lo de menos es si vamos a corregir hasta 10.600 o hemos visto el final de la caída en los mínimos del martes, opinaste analista, que considera que lo lógico es que más pronto que tarde veamos al IBEX 35 superar los máximos de 2014 y más teniendo en cuenta la fortaleza de las bolsas europeas. Eso es todo, más información en Bolsa Manía.